Especial mención, necesitan tránsito, hogares de tránsito, que no tiene costo, no, digamos, para algunos parritos tienen problemas, ellos colaboran económicamente para que el dueño de casa no tenga gastos, pero es importante esto porque si no los parritos no tienen donde estar, aunque sea ser un hogar de tránsito, unos días. Así es, y bueno, vamos a conocer algunos de ellos, ella es Nala, mirá lo cariñosa que es, en su tránsito aprendió además muchos juegos, es jovencita y muy, pero muy educada, mirá, una ternura. Es una divina, es una divina. Este Golfo dice que es ideal para tomar mate, mirá, el té de estudiar es súper tranqui. Qué bueno, o sea, no te están al día atrás. Divino aparte. Es tranquilo, piola, mirá lo que es, ideal como compañía y no molesta, ni te enterás que está ahí, Golfo. Ah, muy bien. Bueno, y... El momento de Perla, es una perrita amorosa, de tamaño pequeño, un dato no menor para algunas personas, le encanta estar en brazos y se lleva bien con todos, mirá lo dulce de esa cara que está buscando una familia. Bueno, y Eva y sus hijitos están en representación de los 43 cachorros y 3 madres rescatados esta semana. Se necesita en tránsito, por eso lo decíamos, hay colaboraciones urgentes, son muchos, 43 cachorros y 3 madres que fueron rescatados y también hay buenas noticias. Como esta, que tiene como protagonista a Teo, que ya consiguió una familia, ha sido adoptado, tiene mucho amor. Bueno, y de ella también, reina que está en familia. Muy bien, muy bien. Bueno, la verdad que por ahí encontrar, ser el nexo y que estos perritos encuentren una familia, está bueno, ¿no? Olivia y... Gema. Y Gemma, adoptado, mirá, mirá que hermosa, Foton, Foton.